¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, exactamente, una situación que preocupa bastante, porque según los últimos antecedentes que entregó el Ministerio del Interior a través de carabineros, la delincuencia se mantiene incluso aumentado durante este estado de excepción, principalmente por el tema de que la la gente no respeta los salvoconductos, no pillen su documentación, hay vulneración y ni tampoco no hay respeto por el toque de queda y también están los delitos más comunes y como lo son el robo y también los asaltos, precisamente vecinos de acá del sector de la vía Juan Pablo II en Temuco están preocupados por esta situación porque desde hace un tiempo la inseguridad se ha tomado esta zona de la capital de la Araucanía, precisamente estamos en este lugar con el presidente de la junta de vecinos, los obispos de Juan Pablo II, don Guillermo Orellana, quien nos ha recibido, don Guillermo, si le pedimos que se acerque un minutito por favor para poder conversar con nosotros, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, para mí todavía buenos días, no he almorzado. Oiga, don Guillermo, me decía usted que está complicada la situación acá desde un tiempo al día de hoy, los delitos han aumentado acá en el sector. Yo diría que después del 20 de octubre, el asunto ha sido de forma progresiva y específicamente te diría yo a contar de este año para adelante y ha sido bastante importante porque hemos tenido casos en diferentes lugares de lo que corresponde a nuestra villa, específicamente si nombramos, hay casos como el de Mabel, que es mi tesorera de la junta vecino, en que le robaron su camioneta también, un tiempo atrás. Y no apareció el vehículo, nunca más apareció el vehículo, ¿dechai? Y a otros vecinos les han quebrado los vidrios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos nosotros mucho cuidado al respecto, nosotros como junta de vecinos nos organizamos bastante bien, creo yo, porque tenemos dos whatsapp, entonces estamos en un constante, digamos, conocimiento de lo que está sucediendo en el barrio completo y nos ayudamos entre nosotros. Aún así, hemos tenido reuniones con carabineros, con el delegado cuadrante 5, y hemos tratado de mejorar un poco, digamos, lo que es el chequeo de ellos, el nocturno. Nocturno. Como te decía anteriormente previo a la entrevista, ellos no cuentan con todos los medios que necesitan para poder salir a cumplir como corresponde. Entonces, ahí estamos nosotros tratando de ayudar. Y para eso hemos implementado un montón de cosas que yo quisiera que Mabel les explicara de lo que tenemos ya acá y cómo lo hemos hecho. Y después de eso quisiera conversar de otro conflicto que tenemos con el vecino. Perfecto, entonces vamos a conversar de inmediato con Mabel Rodríguez. Ella también es dirigente de la Junta de Vecinos, esta organización que se hizo hace poco más de un año, ¿no? Mabel, tú fuiste víctima, ¿no? De un hecho, el robo de tu vehículo y aún no aparece. ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo fue? ¿Qué pudiste ver durante aquel episodio? Hola, buenas tardes. Mira, fue casi hace un año, nos robaron la camioneta desde afuera de nuestra casa, en la madrugada. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Fue todo como es habitual. Y nunca apareció nada, ni una huella, nada, ni quemada, ni abandonada, nada. Así que perdimos nomás. Pero mira, acá en la villa yo sé que han aumentado mucho la delincuencia en cuanto a que hay vehículos que han estado estacionados en la calle a las siete, ocho de la mañana, les quebran los vidrios, a veces solo por hacer daño, porque no es que tengan cosas dentro, ¿ya? Han asaltado gente en la calle, aquí por la avenida Las Encinas, de día, gente que va caminando, se bajan de un vehículo y le han robado. A ver, ustedes han organizado, está el grupo de WhatsApp y también hay algunos proyectos a los que ustedes han postulado y han sido beneficiados, ¿en qué consiste y cómo ha funcionado? ¿Cómo ha sido el balance de la implementación? Mira, con Seguridad Ciudadana nos organizamos bastante bien y postulamos a las cámaras, hasta las alarmas comunitarias, que ya están recién instaladas y están casi todo el 120 casas, creo que ya están listas. Y ahora vamos a postular a las cámaras de Seguridad, pero los vecinos acá tenemos WhatsApp de cada cuadra, WhatsApp de comunitario del barrio, de la Junta de Vecinos, entonces estamos bastante coordinados, pero así todo, igual hemos sufrido daños. ¿Cómo lo han hecho principalmente cuando aparece alguien desconocido, está de inmediato la respuesta, el mensaje, el grupo de WhatsApp? ¿Cuál es el protocolo después de los vecinos, salir a ver, si conocen el vehículo, la gente? ¿Cómo lo hacen? Claro, es el idea, o sea, si alguien ve algo sospechoso avisa inmediatamente por el WhatsApp, o sea, censuran las alarmas y salimos los que escuchamos a la calle y el WhatsApp empiezan todos a mirar, algunos salen a hacer rondas en vehículos, entonces esa es una manera de prevenir. ¿Y ha funcionado? Ha funcionado, ha funcionado hasta el momento, pero igual de repente nos pillan por sorpresa. Hay casas que han estado solas y que en realidad han entrado. ¿Han quebrado vidrios? Vidrios de vehículos, sí, vidrios de vehículos han quebrado en la noche o en la mañana temprano también. A la hora que la gente se iba al trabajo, quedaban vehículos solos y ahí mismo que los robaban. Lo decía Guillermo, ¿no? La presencia policial se agradece y se sabe que no puede estar las 24 horas del día por el sector. Ustedes también han decidido organizarse para prevenir este tipo de situaciones. ¿Cuál es el mensaje al sector? Porque además esto se extiende hasta Altamira, donde también hemos recibido algunas denuncias de vecinos que han sido víctimas, ¿no? De la delincuencia durante estos últimos meses. Sí, bueno, sabemos que Carabineros no da abasto en realidad, que no tienen los medios como para estar pasando cada rato por nuestros sectores. Igual le agradecemos lo que han hecho por nosotros, igual nos ayudan. Principalmente yo creo que el autocuidado y el conocerse con los vecinos, estar en contacto, ayuda mucho. Muy bien. Mabel, le agradecemos. Muchas gracias. Y vamos a volver con Guillermo, porque él tenía una situación, Miguel Ángel, bien especial, porque él colinda con un terreno que está un poco abandonado, Guillermo, ¿no? Y es una de las razones y una de las principales preocupaciones de quienes viven por este sector. Así es. Y yo antes de contarte, digamos, lo que sucede por este sector, quiero, digamos, decir lo que continúa la... la Mabel, porque aparte de estar súper organizado nosotros, también sabemos algunos de los que vivimos acá, que salimos en la noche a dar una pequeña vuelta. Incluso yo hago eso antes de irme a acostar, tipo uno o dos de la mañana a veces. ¿Me entiendes? Ya. Y respecto de lo otro, sí, tenemos un problema nosotros con la Iglesia Anglicana de Chile, que es la que tiene un colegio aquí de los sordos mudos colindante con nosotros. Desde hace un tiempo, esta parte del colegio está abandonado, solo, no hay nadie. Antiguamente había niños, ahora no. Y eso está siendo invadido por gente de mala costumbre. Y de hecho, están usando ese muro que ustedes ven allá, están usándolo para cruzar hacia los sitios nuestros, con elementos que tienen de sillas viejas al otro lado, usándolas como escalera. Entonces, yo he estado vigilante de eso hace mucho tiempo y desde noviembre del 19 de noviembre del año pasado, en contacto con la Iglesia Anglicana. He tenido varias respuestas al respecto y siempre coinciden con que me van a venir a visitar. La verdad, hasta el momento no he conversado personalmente con nadie. Sí he conversado con el administrador general en Santiago, a través de e-mails, y se están haciendo algunas cosas en beneficio de solucionar problemas, pero en forma parcial. Lo que nosotros necesitamos es que nos cierren los deslindes y que monten una guardia o que tengan un tipo de seguridad ellos, porque son invadidos por Altamira y por toda la extensión completa de lo que es las encinas. Hay dos casas, habitaciones ahí. Una de ellas fue violentada a su muro exterior y además de eso, una ventana que tienen como escaleras para cruzar en la noche. Yo, desde mi casa, veo como andan las luces de los celulares. Y eso me indica que hay gente que está ocupando la casa. Eso mismo hice el comentario yo hacia la Iglesia, de tal manera de que pongan atajo. En diciembre de este año, de recién pasado, tuve que corretear a tres tipos que se metieron al segundo piso de la Iglesia. Yo siendo cuidador de la Iglesia, ¿cachai? Y son varias las casas, ¿no? Que colindan conemos... Sí, son, a ver, son dos, cuatro, seis, ocho casas. Y todas colindan con ellos. Y todas tienen problemas con ellos. Bueno, esperamos también que la pantalla de Ufro Medio, ¿cierto?, sirva también para dar respuesta a estos vecinos. Miguel Ángel, que han sufrido, ¿cierto?, se han visto vulnerados durante el último tiempo y han sido víctimas también de la delincuencia, vecinos de la Villa Juan Pablo II, que a pesar de estar organizados, siguen con esa incertidumbre, ¿no?, del miedo a ser víctimas de algún robo, de algún asalto. Miguel Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!